muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de pentiment como sabéis en el anterior episodio seguimos recopiando información y encontramos bastantes pruebas que inculpan al padre guy pero nos queda una conversación pendiente con él es el último con el que nos quedaría hablar antes de que ya pues sea el juicio creo que voy a hablar primero tenía dudas pero ahora que ya lo he recopilado todo voy a hacerlo hay otros sospechosos como la mujer del posadero pero que al final yo creo que esa no le interesa matar a nadie la mayoría de las pruebas lo incriminan al padre guy voy a hablar con él a ver si consigo alguna alguna respuesta de él es el único que me queda será cretino se lo ha contado a garnot tenía que saberlo y se merece lo peor de las suertes vale hermano guy quiero pensar que hasta ahora nos hemos tratado en unos términos razonablemente buenos ahora que se ha contado la bat ya no cuenta una mierda no vuelva a dirigirme a la palabra pues mira me das tanto asco hijo que aunque me haya equivocado vas a ser tú el que vaya culpable y se le ha cagado le ha cagado paso ya al final oye más pruebas que tengo contra él no puedo tenerlas de otros hombre estaba claro que todas las ya era lo que me suponía que como está tan cabreado conmigo no me iba a dar ninguna respuesta l pero bueno todo el mundo lo acusa a él así que voy a probar por si acaso como último recurso si aún podría cazar con el otro por aprovecharlo ya todos aves que sepas que lo sé se lo tuyo con hana y que es que no tienes detencia me da igual que estéis cometiendo alterio pero se escucha hablar en las ruinas le dije a hana que no vienes a verme en la mitad del día zorra estúpida es que importa una mierda lo que sepas le preguntaste a hana si podría matar a alguien pero no contestó crees que mató a otto dijo que los dos queríais libraros de otto y qué pasa con ella vale toda la razón quieres echarle la culpa a martín todos le echan la bola madre pero no estoy de acuerdo bueno voy a mirar por aquí por si acaso nada no hay que quitarle nada tío ala vamos a la plaza venga va que va a haber sarao ya me he cargado dos curas me he cargado a otro tío me voy a cargar a otro vaya no tenemos mucho tiempo así que terminemos con esto sé que algunos estáis asustados que algunos queréis rendiros pero tenemos que llegar hasta el final tal vez no podamos conseguir aquello por lo que hemos luchado pero podemos conseguir justicia para otto papá papá qué pasa con los soldados del duque tenemos que hacer esto ahora antes de que sea demasiado tarde nos diga quién lo hizo no más dilaciones andreas necesitamos saber quién mató a otto y no saberlo ya no puedes decirnos la verdad lo haré para que se haga justicia no para que se lleva a cabo una venganza vale no he hecho más que buscar culpable o culpable vale correcto esta andreas tiene razón la violencia no es la respuesta el culpable debe enfrentarse a la ley no a una turba no voy a debatir eso Ulrich se nos acaba el tiempo actuar ahora es la única manera de conseguir justicia un nombre andreas solo danos un nombre nosotros sabemos el resto lo ha conseguido lo ha conseguido rachel ha dado a luz a una niña a callar a ver hay que apartarse y dejarle espacio a rachel que bueno lo siento mucho peter no puedo seguir apoyándote claro entiendo tu causa pero necesito proteja mi hija y mantener a mis amigos sanos y salvos ya he perdido a mar y a ver no pienso perder a nadie más acceder a los 10 deseos del duque nos va a garantizar protección lo haré encantado creo en la causa peter pero no a costa de más violencia esto mal es incorrecta claus ahora hay vidas en juego muy bien ala puede que tenga razón el soldado dijo que el duque se plantearía hacer concesiones al pueblo si os damos al abad seguro que con eso basta puede que dijese a los soldados del duque se es evidente especialmente si se libera al abad los soldados del duque no tendrán a razones yo no quiero que haya muertes vale quien ha matado a otto liberarlo sería hacer justicia no los que no sois campesinos no entendéis nada liberar al abad no solucionará nada y no conseguimos las concesiones y digamos todos los campesinos se morirán de hambre además hay que vengar la muerte de otto peter te aseguro que no voy a dar la espalda a la causa pero ulrich esta no es tu lucha creta pero los campesinos lo correcto y lo cristiano no puedo hacer otra cosa venga va andreas no hemos acabado todavía tenemos que hacerle justicia a otro antes de que lleguen los soldados del duque vale dejemos descansar a rechel y al bebé al menos bismayor se acabaron las distracciones nuevas interrupciones dinos lo que sabes andreas danos un nombre recuerda su promesa los dejará ir no les hará daño linchar al culpable no dará nada en su lugar entreguemos al asesino a los hombres del duque los hombres del duque nos han obligado a actuar nos preocuparemos por el abad y los soldados después de ocuparnos del asesino cuéntanoslo tengo otra condición ya se ha derramado suficiente sangre inocente deje que caspar se vaya antes de que las cosas empeoren dejar caspar se vaya él no tiene nada que ver con esto vale solo un niño no es su lucha hostia por favor caspar pero si he hecho todo tío pero no me iré sin usted la madre que lo parió pero si he hecho todo le he ayudado en todo que asco de niño desagradecido tienes que hacerlo macho por favor me enseña de nuevo cuando todo esto termine verdad me marcharé después de ti claro vale ala hijo quien mató a Otto dice que le guardo el secreto porque prefería a Jobs como marido que a Martin era un bueno es un buen hombre por las pruebas que he reunido tengo claro que el hombre que se ha hecho llamar Martin Vivo durante los últimos años es el real impostor vale yo son los campesinos que se alojaba en la mano de la parecía reconoce a Martin de uno de los otros pueblos no sé vale nada esta tampoco es sin dudas gai gai le vamos a hablar de tomas que estaba mal usando dinero encontré un libro en el matadero que desentona bastante es un manual sobre la realización de rituales de nigromancia también había hojas de papel sueltas con las que daban escondidas entre las páginas vale ya está fue el hermano gai bajo las órdenes del abad quizá que vamos al monasterio después de todo no gai actuó solo estaba robando dinero del monasterio Otto quiso ver el libro mayor de gai en el septium cuando gai se negó Otto dijo que lo conseguiría de una forma u otra así que entró en pánico lo iban a atrapar de una manera u otra ya fuera Otto o el abad vale unas hermanas lo identificó era una pequeña fortuna parece que los hermanos son tan codios como el abad no tocaremos al resto Andreas pero si el hermano gai mató a Otto tiene que enfrentarse a la justicia muy bien peter hemos escuchado a Andreas pero la persona acusada ha de poder defenderse ya ha ido suficiente vamos a por gai vale buscate al hermano gai en el monasterio estaba con los otros monjes y si lo están protegiendo acabo de ver a gai salir corriendo de la iglesia se dirigía al molino de Lenhard nos vamos tras él apartados cafres como sigues así esto no va a acabar bien se va a liar no pensaba que usted era alguien de bien al parecer es tan padre como el resto de este grupo estás protegiendo a gai estás arriesgando tu vida por él nunca estuve de acuerdo con usted entreguenos al asesino a Lenhard voy a ver esto primero no le estoy negando a peter su última oportunidad de venganza además no van a hacer nada son todos unos cobardes mirelo no pienso quedarme aquí me llevo a mamá y nos vamos a algún lugar lejos de ti perfecto era un desgraciado te vas a arrepentir muchacho no me hago responsable de como acabarán siendo vuestras vidas si os vais vale asqueroso hostia va a disparar eh que falso que mentiroso la ley así seguir diciendo estupidez vale vale hostia sabía que sería él eh al que dispararan lo tenía bastante claro bueno pues ya tenemos dos ha sido una amenaza para este pueblo durante mucho tiempo Lenhard pero ahora eres un asesino tú te lo has buscado me cago en tío andreas andreas las tropas están avanzando sobre el pueblo tenemos que irnos ya debemos dejar de salir al abad para que pueda hablar con los soldados del duque tienes razón vamos venga vamos es el único que puede interceder no ahora al abad lo hemos ayudado o sea que hemos salvado la vida ya puedes ir padre abad los campesinos no le harán daño andreas ha resuelto el crimen y se ha hecho justicia peter debe cumplir su palabra vale no queremos dar más sangre venga va gracias a dios ya se ha acabado todo que ha pasado en el molino hay alguien herido hemos visto fuego que le ha pasado peter ya basta ya se ha hecho justicia curaste que no harías daño al abad a los hermanos recuerdas así es nadie más tiene que morir esta noche el abad puede hablar con el heraldo del duque hiciste que el engar pagará por sus acciones podemos convencer al duque de que esta noche se ha hecho justicia Otto está muerto Ulrich también venga va como si nunca hubiera pasado nada como si nunca hubiera pasado nada que le pasa peter que hace que ha hecho que ha hecho papá dios nos ayude ha quemado los manuscritos nada va a cambiar los libros los libros que has hecho hostia no no tío puto peter tío que asqueroso está loco no lo siento no puedo hostia adiós andreas andreas ha muerto por su amor a los libros al final hubo lío y del bueno y del bueno o sea que al final todo lo que hicimos no sirvió de nada no los atacaron igual y se lió parda por el maldito peter el zopenco pues joder yo crea que hemos hecho lo lo correcto y andreas ya lo salvando libros no pues vaya mierda tío el molino y el monasterio tío las fuentes de riqueza tío y a todas las partes interesadas en relación con las inversiones realizadas a andreas male artista de nuremberg a la creación de un mural en la iglesia de nuestra señora el tribunal mantiene los fallos del tribunal y el consejo de la ciudad de nuremberg respectivamente todos los demandantes firmaron contratos con cláusulas que les permitían recuperar sus inversiones como la muerte de andreas malher fue indiscutiblemente el resultado de un poder mayor una circunstancia exenta contractualmente su patrimonio no puede ser considerado responsable en aras de la libertad femenina su viuda sabín retiene todas las inversiones en disputa toma ya o sea que murió el testamento se lo queda a ella todo día 15 de febrero año domini año del señor 1534 y así acaba la historia de andreas pues vaya has terminado el acto 2 pero no hemos terminado todos o sea que aún hay más si esta es la pequeñita no del peter parece que este año el frío llega antes no a mi edad parece que el frío llega cada año pero necesitamos este frío para que las hojas caigan y con ellas las agallas yo creí que querría trepar el árbol del santo usted misma para cogerlas incluso en mi juventud eso habría requerido la intervención divina no gracias prefiero quedarme donde estoy esperar pacientemente a que el señor provea es que no tienes tinta en la tienda de tu padre ah no es la hija del del claus es para la imprenta tiene que pedirla esto es sólo para mis dibujos además a veces sienta bien hacer las cosas a la antigua usanza sí que es a la antigua eso seguro mira el hijo de otto hola max hermana hertrot que dios le bendiga maestro cimmerman te he dicho que no me llames así qué pasa max que más te da a mí la gente me amados y no me ves quejándome ni siquiera es un nombre es un valle vale llamarías a maría supongo que no venga vale otra vez max magdalene tu padre quiere verte si quiere que cogas sus bocetos de los murales y se los lleves muy bien el consejo está esperando hostia que bueno ahora la hija es la protagonista creo que papá dejó los planos del ayuntamiento en la mesa del taller de casa al lado de la imprenta el mural muy bien muy bien hostia que bueno pues acabamos con la con con la historia de andreas una vida bastante dura y ahora arrancamos con con max le llamaremos max porque me me gusta y ahora veremos con su punto de vista las cosas está bien eso ya que estoy aquí voy a mirar todo un poco vamos a recorrer los antiguos mensales han pasado años vale aquí ya ni se reconoce esto esa lápida que había yo creo que hicimos bien lo del padre gai era el culpable pero al final el que palmamos fuimos nosotros no deja de ser curioso se viene mucho diálogo ahora porque claro a ver si está tizón todavía no por aquí hostia y el otro ha vuelto también que gracia hola magdalene vale no dicen nada habrá cambiado mucho claro y el padre estará hecho polvo ya vamos a mirar quien hay por aquí la que ya la habrá palmao seguro es la utilia esa nadie por aquí mi casa está aquí a ver quien hay en el molino casa de los muller casa de los muller vale luego después volvieron ellos y el hijo se quedó el molino se han casado con otra vale miralos andreas buenos días anda le han puesto a andreas buenos días maestro muller puedes llamarme a dar en andreas vale vale dibujar ahora este mira otro perro que se llama dulce vamos a bajar abajo un momento vamos a bajar abajo un momento ah mira ahora desde aquí la mano dorada y le han se ha hecho mayor eh y ahí está está igual aquí al final seguido juntos no bueno yo creo que ya os digo yo creo que lo hicimos bien lo de cargarnos al o culpar al gai ese mira están todos eh el nico también está aquí me gusta porque así veo un poco la situación ¿no? y además se ha cambiado la estación ¿no? estamos en otoño ahora voy a mi casa está aquí luego seguiremos imagino que está por aquí ¿no? lo que necesito esto es para dormir cuando toque planta superior nunca había estado ¿no? pero mira los bocetos del moral de ayuntamiento creo que esto es lo que quiere mi padre creo que estos son todos los planos hostia la nota no sigas esta no es la letra de mi padre de hecho es esto es legible que color tan raro aquí no tenemos ninguna tinta como esta bueno no importa me la llevaré por si acaso será mejor que lo lleve el ayuntamiento no sigas tío y quien habrá sido a ver que hay aquí ¿no? nunca había estado aquí arriba yo creo que es la primera vez que se puede subir pero de hecho vaya aunque no me sirve de nada como siempre vale sigamos que nadie me dice nada ¿eh? solo los niños me hace gracia solo puedo hablar con los niños vamos por supuesto que no vale seguimos temis espero que el herrero haya encontrado el amor de verdad tohans hola hola hans no te habrás vuelto a molestar crap ¿no? vale tío hay mucha gente que no conozco ya ¿eh? vamos a mirar todo aquí no habrá nadie ¿no? ojo ojo tienes esta hostia el Woslav ha dejado de ser monje que fuerte ah porque al final se casaron que bueno que gracia tío oye pues me alegro y aquí estará el otro ¿no? el Martin vamos a verles a todos de visita por el pueblo ¿sabes? míralo bueno si vamos un poquito bien vamos para abajo espero que el Peter esté la madre que lo parió tío quita el moribundo es indestructible es una pasada una locura este hombre pero una locura la Verónica se ha hecho mayor también tío la clara sigue viva muy bien bueno hemos entrado que empezó todo realmente voy investigando bueno no lo hemos visto Peter míralo hostia al final que no se se ha casado hostia mira hola otra vez Max en serio ya te he dicho que no me llames así aquí aquí estáis haciendo dos aquí no tenéis algo mejor que hacer y eso a ti que te importa anda elige un trasfondo que afectará las decisiones de tu personaje tomé el futuro mantén pulsado vale 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 lleva una imprenta y a veces trabaja con baltas me gusta eso no me gusta la parte de invención aunque puede que nos acusen de brujería pero bueno se le da bien ser mordaz rebatir opiniones y dejar por los suelos a la gente en una conversación me encantan por lo menos yo tengo una reputación si murieras hoy en vuestras labias pondría tres centur cenutrios que pasan las maneras vale si si me encanta si por eso soy de camino al ayuntamiento con suerte podré entregarlas y empezar mi lectura del día politóloga también nada con los libros populares y comunes de la época no habla ningún otro idioma extranjero que no sea el italiano pero sabe leer un poco de casi todos me gusta eso vale venga venga ots tú no deberías estar también en el ayuntamiento eres parte del consejo vale venga volvamos no entiendo por qué seguimos discutiendo sobre esto el mural debe representar la verdad lo que sabemos que es la verdad No creo que sea tan sencillo, Klaus ¿Deme enfadar nuestro señor, Padre Tomás? Creo que lo que el Padre Tomás quiere decir Es que no es tan fácil ponerse de acuerdo sobre la verdad No sé, estoy cansado de discutir Solo quiero que quede bien nuestro moral Uy Y muestre lo que sucedió Gracias por traerlos Puede que estas expresiones tengan éxito De la palabra fracasado Vale Bueno, ya vamos discutiendo sobre esto Mira, Paul también es artista Ni siquiera sé de qué están hablando Así que al final ha ido corriendo a buscar unos planos Que no queréis ver Y ahora queréis que haga algo por vosotros Klaus tiene una opinión firme, muy firme De cómo se debería pensar la historia de Tassin Y del monasterio Y esas representaciones pueden molestar a algunos de nuestros vecinos ¿Qué opinas, Jork? Sé lo que hizo mi padre No me parece bien ignorar lo que ocurrió Lo que le ocurrió a Otto Yo nunca pude hacerlo Vale Mi padre está muy afectado por la revuelta No se parece convencerlo No creo que sea tan complicado Si que quieres que lo haga para que haga lo que usted diga Seguro que funcionará Pero solo para que lo pinte Hombre, ha cambiado el tiempo aquí, ¿no? Ya van con relojes Gracias por llevar los dibujos al ayuntamiento Siento que haya sido una pérdida de tiempo No saben lo que quieren Cuando les cuento lo que estoy intentando hacer Se asustan Luego hablan, hablan y hablan Y nunca estamos cerca de ponernos de acuerdo Estoy harto Puedes empezar a trabajar con ellos Si no les gusta Que lo solucionen ellos Algo más predecible Para que lo solucionen ellos Correcto Todo el mundo quiere olvidarlo No hay que olvidar nunca lo que ha pasado No está preocupado Benjamín, Rachel Ah, es verdad Me daba mucho miedo perderte No habría podido soportarlo En el al murió mucha gente De todos modos Peter, Ulrich, Andreas Y todos los demás Y nosotros estamos aquí Papá, todo el mundo dice Que eso no habría cambiado nada Si tú y los demás hubieras luchado Habrías muerto Yo habría muerto Vale Se tortura por lo que pasó Pero bueno, tampoco es tu culpa suya No puedes cambiar el pasado, papá ¿El mural trata de eso? Es una oportunidad para poner algo en un lugar En el que todo el mundo lo pueda ver Si la gente empieza a olvidar Esto se lo recordará Tienes razón, papá De una forma u otra lo resolverás Muy bien Lo de correr de un lado a otro También me ha dejado agotada Daría bien sentarme en mi escritorio Y escribir un rato ¿Por dónde empiezo? Espero que os vaya bien Otoño ha llegado Espero que tu familia y tú estéis bien Venga, primero eso Esos días he estado recortando a gallas Papá, papá Vale Mi padre ha empezado un nuevo proyecto Vale, del mural No creo que quiera quedarme en Tassing para siempre Es un lugar pintoresco para criarse Pero ya tengo 20 años Estoy deseando hacerme cargo de ella Yo creo que está bien Si veo la tienda no tendré que casarme Creo que su madre tiene la impresión De que ha estado cortejándome ¿Te lo puedes creer? Y sí, te prometo que antes de que se te rompa la punta de la pluma Iré a visitarte a Praga Tentaré sacar tiempo para hacerte una visita Vale Es la niña que nació El día del incendio De que se quemó todo Bueno, que lo quemaron todo Vaya Irse a la cama Vamos a irnos a dormir Porque realmente aún no sé muy bien Todo lo que tengo que hacer Me encantan Estos detalles Antes de dormir No es como Venga, duermo Se preparan para dormir Está bien Está curioso el tema Oh Oh Papá Magdalena Uy Ay, Dios No, tío No te creo 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 Se lo han cargado Claro, alguien que no quiere que escriba Alguien entró en casa Me dio un golpe en la cabeza Voy a buscar al doctor Intenta no moverte, papá Quien me atacó Esa herida es muy profunda Para encargarme de eso Necesitamos al doctor Stoltz Vale Hostia, espero que no muera ¿No? ¿Sabes por qué alguien querría atacarte, Klaus? No, quizá a alguien no le gustó Algunos de los libros Que le vendí ¿Seguro que no viste Una sombra Y te diste un golpe en la cabeza Con la imprenta? Vale El golpe en la cabeza Fue deliberado A menos que alguien Desee debatir Voy a hacer mi diagnóstico Vale Haré lo que tenga que hacer De ninguna manera Puedes levantarte de la cama Qué casualidad Nadie quiere que lo haga realidad Lo pintará ella Soy marcado Va, va, va Quieren que lo hagan No quieren que lo hagan Bueno, en realidad No quieren que lo haga nadie Y encima Claro El machismo Llevo años desempeñando Este trabajo Toma ya Ole, ole Bien 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 Pero tendré en cuenta Las ideas de mi padre Bien No quería decirlo Delante de tu padre Ni de los demás Tu padre ahora está lúcido Pero la herida es grave Su comportamiento actual Es engañoso ¿Qué quieres decir? Su cerebro ha sufrido daños Puede que le quede unas semanas Puede que unos meses Pero no va a sobrevivir No podemos llevarlo A ver a un cirujano Y aunque pudiera Creo que los mejores cirujanos Sabrían tratar un traumatismo Como este ¿Va a morir? Puede que se sienta cómodo Y disfrutar el tiempo que le quede Puedo ayudar con los cuidados paliativos Pero no le queda mucho Lo siento Magdalene Joder Vaya dramón Y el reloj Que sigue pasando Papá tiene que ver El molar terminado Pero no sé Cuánto tiempo se quedará Dijo que podría ser Unos meses Oh Protégelo señor Comenzaré con la parte más antigua De la historia de Tassin Las tribus paganas Y los romanos Después con la fundación Del monasterio Y los santos Luego le encontré una manera De aprovechar nuestra historia Es más reciente Puede que la gente de Tassin Conozca parte de la historia Del pueblo Pero no toda Papá dijo que la biblioteca De Kirasú Guardaba esos registros Iba a escribir algo A la última priora Para ver si ella sabía algo Vale Madre me ataba De esa sandana Digo a priora del monasterio Digo a priora del monasterio Si le entramos por ahí No Soy Magdalene Drucken No creo que nos hayamos Llegado a conocer Ya que yo era muy joven Cuando usted Dejo que era Shao Vale Mi padre Siempre hablaba muy bien De usted Sobre todo De cómo cuidó De las hermanas Después del incendio Se preocupaba Por la biblioteca Y sus libros Que Dios la bendiga Hostia Mucho reloj ¿No? En esta última fase Ha pasado poco Ahora Es como que todo Como que todo Todo va muy rápido ¿No? Pues volvemos a dormir Te voy a dormir Holo 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 Está pasando días y meses Estamos en noviembre Justamente en noviembre Qué bueno Maestra Drokering Tengo algunas cartas para usted ¿Habrá respondido la abadesa? Cuídese, gracias señor La madre unida me ha respondido Espero que su respuesta me ayude a pintar el mural Maestra, gracias por su carta Espero que cuando lea esto Usted y su padre gocen de buena salud Me acuerdo de los dos Su padre la llevaba por los pasillos de su biblioteca en sus últimos años También me acuerdo de su difunta madre y de su hermano Que Dios la tenga en su gloria Si bien sí que teníamos algunos libros Es probable que fueran tan mitológicos Como lo creen sus vecinos Dicho esto, recuerdo que uno de los campesinos Tillman Crutzer leyó sobre la historia del pueblo Sé que murió durante la revuelta Pero quizás su familia sepa algo de lo que descubrió También debo decir que no es cierto Que todos los libros se destruyeran a causa del fuego Andreas Mahler logró salvar algunos de las llamas Después de esa terrible noche Catalogar y preservar los libros que subieron No era lo más importante para nosotros Aún así, este tema ha despertado un recuerdo dentro de mí Hubo una muerte varios años antes del incendio Hubo una muerte en Kirasau Asesinaron al varón Rothbel Mencionó algo sobre encontrar una copia de historias Tasiae Una crónica completa de su hogar Vale Me preocupo ahora porque recuerdo que el difunto padre Matías También estaba leyendo una copia de historia Tasiae Poco antes de morir Vale, vale, vale Es posible que estuviera escondidos en algún lugar de la biblioteca Y se quemara Quizá el prior Ferenc se lo quitó al varón después del asesinato A Ferenc le interesan los libros de todo tipo, por supuesto Pero hacer eso en un momento así me resulta extraño Está leyendo con el nombre El Martin, ¿no? Si Martin sigue vivo, le preguntaría si sabe dónde está el libro Pero es que no es el Martin original Queremos que no lo cambiara por una jarra de cerveza Vale En cuanto a la historia del monasterio Me temo que también se perdió en el incendio Sin embargo, como sacristán en el prior matío Sabía mucho del tema Y ahora es el Archidiácono de Sion Uder Ya no es benedictino Ahora su apellido es su familia Si le escribe pronto Puede que su carta llegue antes de que la nieve cubra Balais Vale Muy bien Y Esther también Querida Magda Mis padres se alegran de tener noticias de tu padre Dile que esta noticia suya es cuanto antes Tu tinta ha sido un éxito Vale, vale, vale Bien Bien Qué pesadilla, tío Qué tanto texto, ¿no? Qué me importa la vida de la papá esta De verdad, lo siento Que no me interesa Tengo que responderle a Esther esta noche Debería ir a casa a ver cómo va papá No me dejan hacer mucha cosa Me gusta porque este Cabrón, no que me guste Pero que va más directo, ¿no? Me temo que hasta me cuesta sentarme derecho El mareo hace que se me revuelva el estómago Vale Tengo que empezar con la primera parte del mural Vale Atil Vale Sí, eso La madre iluminata Este también, claro Vale No perdemos nada Por preguntarle también al viejo Y también con tizón Vale Sí que hay algo A la resto de las vidas No puedo basarme Solo he ver historias Hombre Las minas de sal Venga Vale 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 El libro perdido Vale, pues vamos a recopilar la información De todas las gente y de las zonas Para hacer la primera parte La parte pasada De la historia del pueblo Pero lo vamos a hacer ya en el siguiente episodio De este fascinante juego llamado Pentimen Nos vemos muy pronto Y adiós ¡Gracias!